Estamos en tiempo para aprovechar la temporada de calabazas y preparar esas sopas, los postres, con este fruto nutritivo y rico en betacarotenos. Y ya verán lo fácil que es lograr sabores tan exquisitos, como la crema de calabaza del día de hoy. Ocuparé 2 kg de calabaza de castilla, 150 gr de tocino, 1 cebolla blanca, 1 manzana jugosa, 2 varas de apio, 4 rebanadas de jengibre, perejil, sal y pimienta al gusto, 1 cucharada de cúrcuma, 1 taza de crema para batir, 2 tazas de agua, aceite de oliva el necesario, media cucharadita de ajo en polvo y consomé de pollo para rectificar la sazón. Todos nuestros ingredientes frescos los ocupamos picados, excepto la manzana, porque esa la vamos a rallar justo en el momento en que la vayamos a ocupar. Voy a calentar un poco de aceite de oliva, aquí voy a añadir el tocino. Fíjese como este tocino tiene muy poca grasa, así que cuando ya lo vea doradito, valoro y si es necesario, agregue un poquito más de aceite. Les sugiero que siempre combine productos de temporada en sus guisos, en sus sopas, porque son muy restauradoras, además de que son económicas precisamente porque están de temporada. Estoy viendo que ya está doradito el tocino y lo voy a retirar, lo reservo un momentito y ahí mismo voy a poner la cebolla, agrego el apio y también voy a poner un poquito de perejil. Estos ingredientes me van a ayudar a limpiar el fondo de la olla, de esos restos que dejó el tocino. Añade el jengibre para que vaya soltando el sabor, como se da cuenta esto es de revolver y revolver. Es momento de agregar la calabaza, que ya la tengo aquí sin piel y cortada en cubos. Voy a dejar que se zancoche por unos 5 o 10 minutos y agrego 2 tazas de agua. No ponga de más porque la calabaza suelta mucha agua. Para la crema ocupamos mayor densidad. Voy a sazonar con sal, pimienta y también ajo en polvo. Voy a tapar la olla y la voy a dejar cocer más o menos 25 o 30 minutos. Va a depender mucho de lo grande que haya usted cortado la calabaza. Yo estoy utilizando fuego medio. En el transcurso de este tiempo, revuelva ocasionalmente. Yo le di 35 minutos. Checamos que esté suave. Y vamos a licuar toda la preparación para que nos quede una mezcla fina. Después la pasamos por un colador para retirar los grumitos. Este paso es importante. La dejaremos terza porque le vamos a dar textura con la manzana rallada y queremos que ésta precisamente figure en nuestra crema. Vamos a regresar la crema a la olla y vamos a dejar que hierva. Mire que suavidad. Y después de rallar la manzana, vamos a agregarla inmediatamente. Además, la manzana va a reforzar el dulzor de la calabaza. Aparte de la textura que mire ustedes cómo se está viendo tan sabrosa. Así que es momento de incorporar una taza de crema. Les dejé hasta la marca de la crema para que ustedes vean que es una muy buena inversión comprar crema para batir. Porque la va a poder utilizar tanto para preparaciones dulces como saladas y no se le va a cortar. ¿Cuándo se corta la crema esta? Cuando usted la bate de masa. Ahora vamos a poner la cúrcuma justo en este momento para que no se caliente demasiado y así aprovechar todos sus beneficios. Cuando usted utilice cúrcuma, siempre debe de ir acompañada con un poco de pimienta negra. Así aprovecharemos mejor sus beneficios. Vamos a probar y corregir la sazón con consomé de pollo. Le pongo sal también, ajo en polvo y dejamos que hierva. Mientras hierve, vamos a aprovechar este espacio para hacer unos crotones con mantequilla derretida. Pan de masa madre que tengo cortado en cuadritos. Mire que rico. Y añado un poco de perejil picado. Lo dejamos dorar un poquitito y ya lo tenemos listo para servir. En un tazón vamos a verter la crema bien calientita. Yo le sugiero listar con un poco de crema natural. Vamos a poner el tocino que reservamos. Le ponemos aquí los cuadritos de pan con mantequilla. Y para salir de lo cotidiano, le vamos a poner unos camarones cocidos. Le van de maravilla. No se va a arrepentir de agregárselos. No sabe lo rico que queda esto. Espolvoreamos un poquito de perejil. Y aquí tenemos tan fácil, tan sencillo. Pero usted tiene que probar esta crema. Está lista para comerla. Yo le recomiendo que aproveche cada temporada de calabazas. Ofreciéndole diferentes preparaciones a su familia. Yo le aseguro que variará su menú sin tanto esfuerzo y comiendo muy sabroso. No olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Las veo la próxima. Soy su amiga Laura Rosa. Gracias. 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 Gracias.